¿Qué es el Instituto Nacional de Estadística y Censo? Esto también pasa por darle rostro al dato, darle rostro a nuestra estrategia de comunicación y que esto entonces pueda servir para conectar con la población por la cual nosotros levantamos datos. Hemos aprendido por ejemplo la importancia de la escucha activa de las redes para poder gestionar de manera veraz y oportuna las respuestas que hay que darle a la población. Aquí pues hay ya una experiencia por ejemplo el de Argentina muy puntual de que su censo se hizo 20 días antes, un censo digital y el censo ya formal en un día. Eso para nosotros es un reto pero es muy bonita experiencia que nos llevamos como para ir documentando y ver de qué manera Guatemala también se va poniendo pues a la vanguardia de lo que es el censo en otros países. Necesitamos una comunidad de práctica basados en datos porque queremos comunicar mejor, cerrar las asimetrías de información y mostrar que las estadísticas puedan construir historias para que la política pública sea más eficiente y tenga mayor impacto en la población. Estamos reunidas a las oficinas de estadísticas de América Latina y el Caribe conversando temas muy, 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 muy sensibles e importantes como la organización de los censos. Es la primera vez que el Paraguay recibe a 15 países con sus máximas autoridades y representantes de comunicación en un evento que habla de cómo comunicar la información estadística en la era digital. ¡Gracias!